Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es un tiempo, un tiempo mágico Un tiempo grandioso, un tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, un tiempo mágico A ver, pásenlo niños Ándale, ándale, ya les había dicho que íbamos a venir Pero no, no te va a venir Yo aquí me espero afuera Marimar, qué necesidad Nada, nada, nada Los dientes van de fuera Ándale Buenas tardes Ay, señor, permítame, permítame, déjame Señor, ya llegamos, tenemos sitio Ay, otra vez usted Oiga, usted te parece que me anda siguiendo en todos los trabajos Pues soy el asistente ¿Usted? Así es Mágica, me dieron los libres Aquí tenemos un paciente, nada más terminándolos, atendemos Ah, bueno, aquí nos espera, ¿ok? Hola Todos vamos a consultar Ah, usted también Yo, sí, yo también Hay descuento para tercera edad Bienvenidos pacientes ¿Quién va a ser el primero? Todos son pacientes Sí, todos Ah, bueno, voy a comer ahorita No, 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 no No, entonces, no, tú, lobo Ay, no Se van a tardar mucho contigo porque tú eres de diente grande Tiene el problema grande Hombre, espérate Marina no es paciente No No, es bien desesperada Ay, bueno, bueno Pues ya, vengase usted primero Ándale Yo, yo, yo Eh, eh, no se vaya al aire No, no, ¿cómo crees? Yo primero, ándale, yo primero ¿Vale, doctora? No, no, no No, no, no Bienvenida Gracias, gracias Le traigo a la paciente Vamos a ponerle su babero Que eso le correspondía acá a mi asistente A mi asistente Pero no lo oí ¿Qué pasó, señor? No, no le voy a ayudar a la doctora Estoy observando Ajá Abrimos grande Un poquito más atrás la cabeza, por favor Muy, muy bien Pues yo creo que nada más te va a tocar una buena limpieza de rocina Pero andas muy bien Otra escaria Muy lindo sus dientes El cliente muera que dijeron algo de limpieza No limpia ni cocina Vándale ayudándose a limpiar Vete, vete de aquí Vete, ahí se está hablando Excelente Muy bien Listo, señorita Oiga, señorita Nada más una cosa, mire Le vamos Esto es de cortesía, se lo regalo ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Es por mal aliento, mija Nada más ¡Ay, grosero! Son gotitas de hierbabuena ¡Grosero! Calan bien ¿Qué sabe? ¡Ah, el que sirve, el que sirve! ¡Básale, paciente! ¡Ay, señor! ¡Ay, qué nervios! Ahora sí Bueno, sigues tú Vamos a ver cómo andas de tu boca Para empezar el tratamiento ¿Te parece? Sí, sí, sí A ver ¡Ay, yo quiero un planteamiento! Necesitamos limpiarnos lo mejor Y hay que hacer una corona en este lado Así que vamos a preparar todo Para poderle hacer su coronita Ya con esto quedó muy bonita tu corona Muy limpia Ahora sí a cuidarla de aquí en adelante ¡Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija ¡Ay, mi hija, mi hija, mi hija! Gracias, mi hija Ahí le doy una paletita ahí en la cara ¡Qué gustado, eh! ¡Mira, mi hija, mi hija! ¡Ay, gracias! ¡Qué gracia! Ya, ¿a qué vienes hoy? ¿Qué tienes de problema? Porque me quitaron los frenos Que no hay ni chequeo Pero acá hay algo muy raro ¿Qué te pasa? Mira lo que pasa es que la comida Siempre sabe que la gente lo siente No entiendo por qué A ver, vamos a ver ¡Sí! ¡Ay, saliente, mi hija! Ya, ya quedó muy bien Muchas gracias Muy buena asistente Bueno, pues lo único que te puedo decir es que quedaron muy limpios Quedaron muy sanos Y ahora sí a cuidarlos Igual que todos Cada año vamos a estarlos revisando ¡Ay, qué padre! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué padre! ¿Cómo se fue, Vivi? ¡Súper padre! ¡Ay, a ver los dientes, a ver! ¡Ay, sí te ven bien limpios! Muy bien, muy bien Pues llevámonos dos ¿Cómo que llevámonos? Porque hay que mover el camioneta, estás absorbando aquí con el vestido No, 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 pero faltas tú ¿Tú no has el trago? ¿Para qué gastas? Mira, pues pusieron todas las piñatas No hay dinero, esto gastó en mil ¿Para qué me recuerdas? ¿Por qué me quieres pagar el dentista si yo no ocupo? Pero es que no, eso sí es necesario Así es que ándale, sigue tú No, no, no Sí, sí, es señor ¡Ándate! 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 Ok, vamos a acostarnos, a ver Lobito No, no traigo sueño, como que va a acostar ya tan temprano Solamente nos vamos a recargar, porque vamos a empezar a revisar ¿Por qué fuera celular cómo va a recargar? Que no haya mucha fila todo el día Vamos a acostarnos un poquito, tienden Oye, doctora, mire, ¿para qué pierde el tiempo? ¿Para qué gasten gasas, en agua, en luz? ¿Estás bien? Mire, yo le doy cinco minutos así Nos hacemos como que me está atendiendo Y ya le dice a Marina que estoy bien ¿Estás sobornando? No, 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 no me estoy abochornando ¿Cómo crees? Sobornando Mira, Lobo, no tengas miedo Solamente vamos a revisar ¿Qué tienes en tu boca? Mira, una lengua muy grande Mire A ver ¡Ay, no, 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 no! Yo ando sin pedos en la lengua ¿Qué dijiste? Sin pedos en la lengua ¿Cómo? ¿Qué? Sin pedos en la lengua ¡Ah! ¿Por qué ni otra cosa? Qué bárbaro Bueno, dame chance de revisar tu boca ¿Sí? ¿Estás adorado? No A ver, necesito que me ayudes Porque luego no se deja No, otra vez que me ando al baño Aquí en la cara ¿Quieres ir al baño? Sí, lo que pasa es que en mi casa Yo hago muy a gusto Bueno, aquí también tenemos Aquí está el baño, mijo Mira, aquí tenemos un baño No, no saben lo que están diciendo No, no, no Yo las tazas las tengo como pinturas Así, esas, la lincha y eso No importa Tengo asistente que la puede limpiar muy bien Así que puedes entrar al baño ¿Ah, sí? ¿Seguro, asistente? No, pues ya qué Por eso me pagan y no Ya dijo mi patrón Es que en mi casa No hago más a gusto Aquí te vas a relajar muy bien Te vamos a dar oportunidad Y aquí te espero, ¿eh? Oiga, ¿quién tiene papel? Porque yo puedo Sí, es suficiente Si no hay que arrepoyen, mijo Ay, qué bárbaro Vamos a esperarlo Ahorita volvamos a preparar todo Yo creo que sí Necesitamos su ayuda Porque no se deja Déjalo, voy Ándale ¿Qué pasa? Pásame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál problema? Pues ese El lobo está escondido en el baño No quiere salir Ay, no me digas Siempre hace lo mismo Diz que le duele la panza ¡Lobo! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Tienes que salir Porque la doctora Te tiene que checar los dientitos Ya habíamos hablado de eso No, yo no tengo el dolor Yo no tengo el chinuelo Pues con más razón Tiene que saber ¿Por qué no te salen los dientes? Sabe el estante Y ahí no te hagas Es más A ver A ver A ver A ver, pero ya no va a servir A ver, pero ya no va a servir ¡No, no! ¡No se me da el cochino! A ver las manos Pásale, ándale, lobo Vamos a sentarnos aquí Y vamos a platicar A ver por qué tienes miedo Ay, yo Dice y eso Me levanté la taza Y dije ¿Y eso? ¡Qué bárbaro! Es un cochino ¿Qué va a decir la doctora? Ándale, ándale Eres muy simpático, lobo Pero vamos a aprovechar Todas esas virtudes que tienes Aquí está Marina Aquí estoy yo No te preocupes Me da más miedo Que esté aquí Marina No, te va a apoyar Mira, mira, mira Ay, te voy a mover Tantito tu lengua ¿No hay la lengua? A ver Yo le quito mi lengua Ay, qué raro sabe esto A ver Ajá Ah, bueno, mira Aquí sí hay que estar A ver, a ver, a ver No, a ver Ahí está el molal Ahí está el molal Ay, déjame por el lengua Para que le digas ¿Qué dices? Ahí está el molal El molal Sí sabe Mira, esa molal Mira, esa molita Tiene unos gusanitos ahí Que hay que limpiar Ay, lobo Es que mira, doctora Yo sí le voy a decir la verdad Es que no se la va muy bien Vamos a limpiarlo Es sencillo Gracias Hay que venir con la dentista Ayola Cada seis meses Hay que lavarse los dientes Tres veces al día ¿Qué más, doctora? Y hay que evitar muchos dulces Masticarlos Puedes comer dulces Pero chuparlos Ok Y lavarte inmediatamente tus dientes Después de cada comida Y con eso vas a tener resueltos tus problemas No te va a doler venir al dentista Ajá Vamos a ser amigos Porque nada más Te vamos a estar limpiando tus dientes Y no te va a doler A ver, lobo Ahora sí Ya vamos a trabajar bien Mira, toda esta comidita Que está alrededor de esta muela Hay que limpiarla Y algo muy importante Aparte de que te tengas que lavar los dientes Cada vez que comas No nada más tres veces al día Todas las veces que tú comas en el día Hay que lavarse los dientes Y la más importante es en la noche En la noche No tenemos que dejar los dientes sucios Porque tienen ocho horas Todas las bacterias para trabajar Y hacer las caries en tus dientes Ah, o sea, trabajan de noche Exacto Como si fueran veladores Trabajan mientras tú descansas Mira las que trabajadoras Y uno que todo el día trabaja Sí, pero trabajan para hacerte daño Exactamente Ah, condenar ¿Cómo les puedo acabar con ellas? Pues si tú Muere, ya muere Bueno, vamos a ver Muere, ya muere Te voy a decir cómo le vas a hacer Lo que vas a hacer es que en la noche Antes de dormirte Te vas a cepillar muy bien todos tus dientes Van a quedar limpios Y ya no van a tener oportunidad Esas bacterias de poder trabajar en tus molitas Usted mejor que nadie me conoce, doctora Y sabe que a mí cepillar me encanta Porque yo cepillo los dientes ¡Qué mentiroso eres, no! Yo siempre conciente Así, cepillo todos los días Hasta como se disienta Los picos también cepillos ¡Qué mentiroso! Me imagino Entonces, nada más ¿Qué te parece si vamos a hacer un calendario? ¿En donde Marina? ¡Ay! Enero, febrero No, no No, no, no A mí apúntame marzo Oigan, no les van a tomar fotos a ustedes Para un calendario Es un calendario de citas Exacto En donde Marina me va a decir Todos los días Si te lavaste los dientes Y en la noche que te vayas a dormir Están limpios Te vamos a dar un premio En el final del mes Hay que darle un aplauso a lo ¡Qué genial! Lo lograste ¡Bravo! ¡Qué chivas! ¡Qué chivas todo! ¿Qué va a decir? Quedaste más guapo Ya puedes sonreír en todas las fotos Sí ¡Oh! Sí, porque siempre salgo sonriendo Pero como que me pongo así Ahora sí vas a ser guapo ¡Vámonos, ándale! ¡Hasta luego! ¿Qué pasó? Marina C, te recuerdo que te lleves el diente que te quitamos, mija ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y me va a traer algo al ratón? ¡Claro! No, ya sé, son de billetes porque son muy grandes ¡Ay, míralo! Me va a traer algo al ratón por mi diente ¡Qué emoción! ¡Felicidades, Lobo! ¡Hala, Lobo! Muchas gracias, Marten y que te duele Yo quiero quedarme con la doctora ¡Lobo! ¡Ay, yo primero no te dirías que no te quieres quedar con la doctora! ¡Está simpática! Pues sí, la doctora Yola, ya la conocemos Lo vamos a poner en la pantalla, Lobito, tú no te preocupes ¡Ándale, vamos! ¡Ándale! ¡Ándale, vámona! ¡Ándale! ¡Gracias por venir! ¡Ándale, ándale! ¡No te puedes quedar! ¡Ándale! Tienen otros pacientes ¡Hasta luego! ¡Muy bien, la lobita, eh! ¡Y a mí te va a estar esperando! ¡No, a mí me va a tocar limpiar el baño! ¡No! ¡Ya quedó limpio el baño, doctora! ¡Ay, gracias a Dios! Fue un día muy pesado y vieron muchos pacientes el día de hoy Todos contentos se fueron, eh Gracias a Dios, todo quedó muy bien ¡Sí, no me sea marita, pásenme mi placa! ¡Sí, ya no está! ¡¿Dónde está la placa?! ¡No puedo andar chimo! ¡No, pues déjame, llevo la del niño! ¡Ay, bueno, pues luego te hacemos otra, porque ya no está! ¡Papá, no andar chimo en la calle! ¡Gracias, nochera! ¡Ándale, que tengas bonito día! ¡Muy bien, niños! El día de hoy, ¿qué aprendieron? ¡Ay, ya, 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 ya! Yo aprendí que me tengo que lavar los dientes tres veces al día ¡Muy bien, un aplauso para la Vivi! ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tú, Monqui, ¿qué aprendiste? ¡Ay, yo aprendí que no debemos de comer tantos dulces! ¿Por qué se pecan los dientes? ¿Tantos qué? ¡Dulces! ¡Ay, bien, rápido! ¡Un aplauso para Monqui! ¡Ya sí le entendí, ya sí le entendí! Bueno, ¿sabes qué aprendí yo? Que hay que venir con el dentista cada seis meses, ¿eh? Para que nos chequen los dientes ¿Qué aprendiste tú, Lobito? Yo voy a tener una dentadura perfecta ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que di por la doctora ¡Ah, claro! Sí, si, si es toda la recomendación, es claro que sí lo vas a tener Ah, no, pero aparte porque me traje esta placa que estaba ahí Mira, en ahí, ¿cuántas de Dios? ¡Lobo! Mira, ¿eh? Y con comida toda, toda la misma ¡Esa plata es de alguien! ¿Por qué la agarraste? Es mía ¡No! De algún señor o algún paciente de la doctora ¡Ay, guaposa! ¡Ay, lobo! ¡No puede ser! ¡Ay, no importa! Dime que me coma una manzana ¡Con permiso! ¡Ahí lo vemos, eh! ¡Cochino! ¡Ahí lo vemos, amiga! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Suscríbanse a nuestro canal que se llama Tiempo... ¡Mágico! ¡Vamos a quitarle la ropa a Caceres! ¡Ven para acá, cochino! ¡Cuidado señor! ¡Tiempo, tiempo mágico! ¡Hey!